Hoy estamos con invitados de lujo porque tenemos nada menos que a Juan Esteban Cuachi, que si bien vive en Madrid, ha venido a Buenos Aires a presentarse para este viernes 30 en el Auditorio Nacional CSK, pero también va a estar junto a la orquesta de Juan de Dios Filiberto en un concierto para violín, piano, orquesta, pero lo más importante creo que es lo que se trae la máquina del tango. Hola, ¿qué tal? Juan Esteban, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, por favor, un gusto que estés vos en Remixados y contanos, esta noche el CSK me imagino que ya está repleto, ya está todo ocupado. Yo creo que ya está todo ocupado, estamos muy contentos porque, bueno, la orquesta de Juan de Dios Filiberto es una muy buena orquesta. Vamos a estrenar un doble concierto para violín, piano y orquesta que yo escribí, y también vamos a tocar unas obras de Pablo Agri, que es el otro solista. Gran compañero, sí, ha estado aquí realizado también, es un genio. Sí, 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 es un genio, mi amigo, y es uno de los mejores violinistas del mundo, y bueno, es un orgullo que sea argentino también, y que sea mi amigo y que quiera tocar conmigo, así que yo estoy feliz por la posibilidad de poder venir a Argentina, a Buenos Aires, y tocar nuestra música con él en este marco del CSK, que es espectacular. Y bueno, nada, eso, muy feliz. Y ahora La Máquina del Tiempo nos trae acá lejos este proyecto nuevo, contanos un poquito, nuevo tango contemporáneo como siempre, y en la voz de Mariel Martínez, ¡guau!, que es un fenómeno. Y ¿cómo nace acá lejos? Ese nombre tan particular, justamente, acá lejos, ¿no? Es el nombre, le da título al álbum que grabamos, grabamos el año pasado un disco en Italia, que salió este año, editado. Por supuesto, nosotros hacemos música argentina, música de Buenos Aires especialmente, porque hacemos tango. La premisa fue hacer este tango sin los instrumentos tradicionales, que pueden ser el violín y el bandoneón. La Máquina del Tiempo forma con batería, con trabajo, viola. Mariel Martínez en la voz, y yo que me encargo del piano, de los arreglos y de la composición. Y bueno, estamos muy contentos. El próximo 14 de octubre lo vamos a presentar en Madrid, en un teatro muy grande. Y nada, la verdad que estamos muy contentos. Es un muy lindo proyecto que hemos hecho con muchísimo trabajo, esfuerzo, dedicación y amor. Y bueno, empezamos ahora una gira por España, vamos a estar en Barcelona, bueno, haciendo mil cositas. Estamos muy contentos. Bueno, y Buenos Aires lo recibe a este acá lejos también, que se concibe por argentinos en Madrid, se graba en Italia y se presenta en España, y lo tenemos ahora acá. Digamos que ese acá lejos también tiene algo que ver con eso, ¿no? Sí, claro, el acá lejos es siempre, ¿viste? Yo me fui de Argentina hace más de 20 años, y siempre estoy volviendo y siempre me estoy yendo. Y estar lejos también a veces, bueno, yo extraño mucho. Y hacer la música de acá es un puente imaginario que me trae de nuevo siempre, ¿no? Este tango tradicional y tango contemporáneo, ¿cómo han hecho una fusión? Ustedes son temas todos, algunos temas propios y otros tradicionales. Exactamente, son temas tradicionales que canta Mariel. Bueno, algunos temas que no son específicamente del repertorio tanguístico, como Solo se trata de Vivir, de Lito Nevia. Y después hacemos obras instrumentales que son mías, que tienen, por supuesto, todo el tinte porteño y tanguero, pero también tienen mucho de música contemporánea clásica, adaptado a este grupo que es un poco un híbrido. Es una experiencia sonora, a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Una experiencia sonora y es una experiencia tanguera, porque todo lo que se suena ahí es tango. A pesar de que no tenga los clichés conocidos, ¿no? Así mundialmente del tango, siempre se suena tango. Por eso se llama la máquina del tango. Claro, y esa continuidad con lo que dejó Piazzolla suspendido en un momento, ¿no? Y bueno, sí, claro, mi generación recogió el guante de Piazzolla y el ejemplo de Piazzolla de seguir haciendo música nueva siempre. De intentar expandir el tango por todas partes y de seguir evolucionando, ¿no? No solo la fusión, sino la evolución de la música ciudadana, urbana, que hoy en día creo que también es urbana en todas partes del mundo, ¿no? De estos 13 temas que componen el álbum, ¿cuántos son de tu autoría? De estos 13 creo que hay 7 temas que son míos y el resto de otros. Y bueno, ahora que vamos a empezar la gira, hay temas nuevos porque ya hemos hecho temas nuevos, de nuevo repertorio para el próximo disco, que vamos a estar presentándolos también como para ir calentándolos, ¿no? Esa es una línea terminó. Y qué lindo ver la presencia femenina, Silvina Álvarez en la viola, Laura en el contrabajo. Y bueno, qué bien que suena la batería. Qué condimento tan lindo. Bueno, no hablemos de tu piano, que tu piano lo conocemos muchísimo. Pero la batería de Stratman y la voz de Mariel, bueno, la voz de Mariel la vamos a escuchar. Sí. La vamos a escuchar ahora, cuando terminemos con esta nota, porque elegimos un tema tuyo, bueno, al menos del álbum para coronar la nota. Dale. Contame entonces, ¿cuáles son los planes? ¿Ya te vas de Buenos Aires cuando te presentes en el CCK? Ya me voy, me voy, me voy, el domingo me voy, el domingo a la noche ya sale el avión para Madrid, llego a Madrid, tengo que presentarme el 7 de octubre, tengo un concierto de música española, porque también yo hago un montón de otras músicas, y tengo un concierto de música española en el Teatro Monumental de Madrid, después tengo en Barcelona, vamos a hacer un doble concierto entre la máquina del tango y el quinteto de Marcelo Mercadante, que es un genio del bandañón que está viviendo en Barcelona, y nos vamos a juntar para tocar los dos grupos, haciendo una especie así de fiesta y de doble concierto, que está buenísimo, tengo viajes por Suiza, bueno, en fin, tengo así una actividad por parte. Sí, porque, digamos que tu generación está, ha logrado revivir el tango, que había quedado un poco dormido en Europa, ¿me equivoco? Bueno, no sé, qué sé yo, sí, bueno, puede ser, hay una generación nueva que es muy fuerte y que tiene mucho empuje y que se anima a llevar esta música nuestra por todas partes, ¿no? Eso sí es cierto. Pero los canales del tango en el exterior de Argentina siempre han estado, a veces más fuertes, a veces más débiles, a veces con figuras muy grandes que han podido ayudar muchísimo a la difusión, pero siempre está. El tango gusta mucho, ¿viste? El tango es un, mi papá dice que el tango es un camino de ida, ¿viste? Exacto. No tiene vuelta atrás, entonces no tiene retorno. Y los que nos identificamos con la música de Piazzolla, que comprendimos que eso también era tango, bueno, todo este tipo de difusión como la que vos hacés, es un aire fresco muy lindo que se siga escuchando. ¿Y tenemos el físico nada más o lo suben a las plataformas? Están en físico y están en plataforma, están en todos los formatos posibles y existentes por el momento. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, Juan Esteban. No, por favor, a vos, a ustedes y a toda audiencia. Y acá lejos, acá lejos es lo que ha hecho la máquina del tango para que todos disfrutemos 13 temas deliciosos. Y lo vamos a despedir a Juan Esteban, dándole las gracias, por supuesto, con uno de ellos que es Pena Mulata. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Esteban. Muchísimas gracias, un gran saludo a todos. Bueno, hasta pronto. Un beso grande.